Estamos iniciando la tercera etapa en defensa del ferrocarril público y social en Andalucía. La plataforma por el tren rural está orgullosa de la convocatoria que hoy hemos hecho, dado el número de asistentes y dado que coincide en un puente y en domingo. Poco a poco estamos demostrando que la sensibilidad, la defensa del ferrocarril público y social va calando en Andalucía y esperemos que el día 14 seamos muchos y muchas, cientos, miles diremos, en Sevilla. El 14 de diciembre en Sevilla es a la que citamos a todos los andaluces y andaluzas. Y a ver, Miguel, ¿esta marcha para qué se hace? Pues en definitiva estamos defendiendo el tren público y social, nos estamos oponiendo a las modificaciones de las obligaciones de servicio público por las que quieren reducir el número de trenes de media distancia. Por los que circulan por el centro de Andalucía. Y además estamos reclamando que las estaciones y los pueblos que tienen infraestructuras ferroviarias puedan tener uso para que los ciudadanos y ciudadanas de estos pueblos puedan acceder al ferrocarril como medio de transporte más limpio, más seguro y más ecológico. Bueno, aparte de Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, también tenemos aquí a otra compañera del secretario permanente, en concreto la compañera de la Secretaría de Mujer. Y nos va a decir por qué es tan importante el ferrocarril para las mujeres. Lo que damos es que se convierta en algo que no sea público y social. El tren tiene que ser un ferrocarril público, social y para todos y para todas. Y ahí estamos incluidas nosotros también, evidentemente. Esto le afecta mucho a las mujeres, ¿no? El hecho de que el ferrocarril como medio de transporte público es una oportunidad de movilidad para aquellas mujeres que en muchos casos tienen que ir con niños, no tienen esa facilidad. Sí, por desgracia hoy en día todavía las mujeres tenemos poca movilidad en vehículos. Todavía hay muchas mujeres que no tienen su autonomía para desplazarse de forma geográfica de un sitio a otro. Y el tren es verdad que les ayuda mucho, sobre todo si viajan con bebés, con niños, etc. Entonces, estamos en la lucha. Pues nada, por un ferrocarril público y social, y sostenible y seguro. Aquí tenemos también para que se vea lo que se está reclamando y quienes lo están reclamando.